¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio Acá en el canal, ya me conoces, sois pinceladas Espero que estés muy, pero muy bien Antes que me pregunten, el día sábado, ya decidí el día sábado Voy a compartir la lista de los ganadores ¿Por qué? Porque me hace falta acomodar unos detallitos De unos ganadores que tuve repetidos por allí Entonces el sábado ya lo voy a tener súper, súper lista Para que sepan, ¿sí? Y no se des mala vida Acuérdense que luego hay que esperar como 15 días Para que envíen eso, así que por favor, paciencia que eso llegue Me abrí un canal nuevo Se lo voy a dejar en el comentario fijado El link por si quieren ir por allá Solamente voy a subir gameplays Solo gameplays No voy a hablar nada, ¿sí? Voy a subir unas batallas que he tenido contra alguna gente por allí conocida Que me he topado y pues lo voy a subir en ese canal Así que bueno, si quieres ir a ver los videitos Puedes ir allá Ya creo que tengo uno o dos videos ¿Sí? El video de hoy Te voy a mostrar Pero ya va, espérense para mostrarles con otro pedazo Te voy a mostrar rapidito este pedazo, ¿sí? Combinaciones efectivas Que ustedes me dijeron Que utilizan con el Hades Hubo gente que me dijo que estaba utilizando con la Spark Otro me dijo que con la Viper Bueno, la cuestión es que hice una mezcla allí Y a ver qué tal resultaba Me gustó O sea, de pana se los digo La gente que me dijo que utilizaba Spark Y también utilizaba la Viper Muy buenas De verdad que no pensé que fuesen tan efectivas ¿Cómo los utilicé? Bueno, en este pequeño clip Los estoy utilizando como ustedes ven Con Overdrive Unit ¿Sí? Dos y enlace stand Me pareció muy efectivo Muy efectivo Bastante, bastante efectivo Para mantener distancia ¿Sí? El problema mío es que como ustedes ven Yo voy a recuperar las balizas Entonces Me gusta más el Clocking Unit Pero Si tú eres así Tipo El que tiene un Leech Y se queda detrás Campeando Bueno De verdad que Utilizar un módulo Que aumente El daño de las armas Es la mejor opción Es la mejor opción De todas formas La próxima semana Voy a sacar La segunda parte del Hades De cómo equiparlo A distancia media Cuáles son las habilidades De piloto más efectivas Que conseguí Y bueno Allí les voy a mostrar El video Para que ustedes tengan una idea A mí en lo particular A mí En lo personal Me gusta probar las cosas Antes de hacer cualquier cosa ¿Sí? Y probarla contra gente Pues Que considera que Tienen un buen nivel ¿Sí? No siempre hay gente chetada Así que ¡Oh! Pero bueno Si gente que veo Que tiene Un buen nivel La otra combinación Que les voy a mostrar Por acá Es La opción Con Quaker Y Biter Es la que también Más me gustó Yo sé que van a decir Van a decir Lo van a mostrar una vez Van a decir Pero pinceladas Esas armas Las acaban de enerciar Bueno Yo les voy a dar mi opinión Esa Quaker Bueno Esa de energía Energía ilimitada Estaban Ridículamente Chetadas Yo mataba a alguien Sin laces Tan Calculo que nivel 10 o 9 Lo mataba Si mentía Ninguno En 4 segundos 5 segundos ¿Sí? Un robot normal Si no un tanque No nada de eso Si no un robot normal Entonces A mi de lo particular Yo fui uno de los que dije Que estaban chetadas Pero que funcionaban Muy bien Con los robots Viejos Bueno Yo estaba pensando Que estas armas Van a quedar En la cuestión De velocidad De disparo ¿Sí? De la munición Van a quedar Muy similar A lo como funciona Ahorita La Viper Entonces Esta combinación Pienso que Va a estar Efectiva Después de nerfeo De todas formas Déjame en los comentarios ¿Qué tal te parece? Como yo estoy utilizando Esta combinación Para ir hacia adelante ¿Sí? Por las balizas Y eso En este clip Le estoy colocando Cracking unit ¿Sí? No le coloqué Tanto Módulos De aumentar el daño Yo sé que Por ejemplo Hay canales Que hacen eso siempre 300% Más de daño Pero yo considero Que si tú Es MK2 ¿Sí? Y tienes ya Las armas maximizadas Tienes pilotos De buen nivel Yo considero Que por ejemplo El cracking unit Que te dé un poquito De ventaja táctica ¿Sí? Con el sigilo Etcétera Considero Alargarle Un poquito más La vida Al robot Y aprovecharlo más A mí me gusta más eso Que centrarme En solo hacer Mucho daño ¿Sí? Pero bueno La cuestión es que En este juego Tienes que hacer daño Para ganar plata Y por eso Te aconsejo Que le puedes colocar Una termonucía Redactor Funciona muy bien Y el bendito Obedrive Unit Que funciona demasiado bien Si le colocas 3 En mi canal El otro canal Que les acabo De compartir En el comentario fijado Voy a mostrarle Una batallita Y utilizando Alades Con estas armas De distancias medias Para que ustedes Vean allí Sí Y pues Si quieren ver Otro gameplay Completo Pero solamente El gameplay Contra otra gente Obviamente No va a ser Contra esta misma gente ¿Cuáles son los enemigos? ¿O cuáles son los contras? Bueno El contra De la Spark Y la Viper Lo que me parece A mí Es el tiempo De recarga Las dos Tienen tiempos distintos Y la Spark Se queda sin munición Más rápido Entonces Es cuestión De acostumbrarse Lo otro Es que La Spark De verdad Que funciona Muy bien Pero cuando te aparece Un Scorpion Esos segunditos Para poder fijar La mira El Scorpion Te vuelve Totalmente Mierda Entonces Ese sería El otro Que no me gustó Mucho De esa arma Teniendo en cuenta La meta actual Que es el Scorpion En general Me parece Muy bien Te tienes que Ir acostumbrando Ya que La Spark Es de 600 metros Y la Viper De 500 Te tienes que acostumbrar Que tienes que disparar Casi siempre De 500 metros Para que no pierdas Como quien dice Allí Chances Como están viendo En los videos Me está saliendo Mucha gente Con Tiffon Déjenme en los comentarios Si es que Lo están regalando En los eventos No sé No sé Y déjenme en los comentarios Si quieren ver Cómo abro Cofres De estos El evento Para ver Qué cofres Conviene Yo ya abrí unos No les voy a cagar Akoa Apliqué El truquito Ese El truquito Este De que le das Click encima Y al parecer Te da Te da el premio Me funcionó Y no me funcionó O sea Las cosas Como son Me funcionó De repente Y de repente No Pero bueno Yo ya me gasté Unos tokens A ver Qué funcionaba Pues si ustedes Quieren ver El video Pues déjenme Allí en los comentarios Si todavía Ustedes están Guardando las fichas Para el final Pues yo les hago El video Allí Para que vean Qué cofres Me parece Que tienen Mejor suerte Hay unos Que es una estafa Total Sale poco Componente En esa vaina Pero bueno Cosas como son Así son los eventos No solo aquí Porque la gente Se queja mucho De Wargo Pero yo estoy jugando Otras cosas Y la verdad Que yo creo Que todos los eventos Son la misma paja Cuando son cajas Cuando es algo Al azar O sea Casi siempre Es una estafa Y pocas veces Ganas algo De verdad Súper 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 Así Bueno Pero bueno Gente Les queda compartir esto Porque cuando saque la guía Para que ustedes Ya tengan una idea De cómo Utilice Y cómo lo probé Lo más importante Es que lo probé Contra gente Pues De mi liga campeón Para que Ustedes vean Allí en vivo Voy a hacer Un video De highlights Con Este amigo El Arthur Que también Hubo gente Que me estaba Preguntando Cómo funcionaba El Arthur Con escopetas Yo Te diría Que le coloques La escopeta Del medio La que se llama Room O Chrome Algo así No me acuerdo bien Y A los lados Le coloques Metralletas Es lo que más Me ha gustado A mí ¿Sí? Pero bueno Así como está Es una bestia O sea Las cosas como son Es una bestia Hace un daño Descomunal Pero Lamentándolo mucho Los Hawk Con el módulo de salto Ignoran el escudo físico Y te vuelve mierda Pero bueno Gente Ya saben Si se quieren suscribir A mi otro Canal Se los voy a dejar En el comentario fijado Para que vayan allí Y me visiten Y pues Den apoyo allí Solo Repito Solo voy a subir Gameplays ¿Sí? Partiditas Así Quizás alguna Contra tóxica Contra gente conocida Pero bueno La cuestión es allí Subir contenido distinto Para pues Tener como que Un lado Donde pueda subir Cosas sin necesidad De tener que hacer el video Colócarle intro Todo eso Que eso Lleva tiempo Y esta semana No he podido subir video Porque he estado ocupado Trabajando Entonces pues Primero para mi Es el trabajo Porque pues Con eso es que pago La comida Y los gastos Y bueno Ustedes saben La gente que trabaja Pues sabe De lo que les estoy hablando Y bueno Ya creo que se acaba Esta batalla Aquí me enfrenté Como Como todo Como todo un loquito Ahí Y me terminaron Destruyendo El titán Estaba también Utilizando Este robot El inquisitor Con criogénicas Con lanzallamas Con sónicas Y con las De energía ilimitada También voy a hacer Un video De highlights Para que ustedes Los vean Muy bueno De verdad Que muy bueno No me quejo Lo malo es Y se queda pegado Cuando camina En ciertos mapas En el valle En el castillo Y en power plant Me pasó muchísimo Muchísimo Se quedaba pegado Y pues Perdí al robot Porque pues La gente me volvía Mierda Con los hawk Y pues nada Me volvía mierda O si no Con el hawk Con el bendito escorpión Y pues No me gustó En ese aspecto Pero en general Hace un muy buen daño Con estas armas sónicas Una vaina loca Loca Y con las criogénicas También hace un muy buen daño No me quejo No me quejo De este robot Me gustaría Que tuviese la oportunidad De tener Tres módulos pasivos Tres slots Pero bueno Solamente tiene dos Y bueno Aquí lo utilicé Con clacking unit Pero en otro Lo utilicé Con un módulo Que le daba Más durabilidad Si El heavy armor kit Que fue Es lo que más me pareció Justo con este robot Ya que necesita Un poquito más De durabilidad Para poder acercarse A los enemigos Cuando son armas De 200 metros Bueno gente Me voy despidiendo Ya la batalla Se acabó Aquí me pegó Un lagazo Loco Un lagazo Loco Y aquí Ya estamos listos Si este fue El resultado final No me fue tan mal Pero bueno Espero que les haya gustado Y no se les olvide De darle like Y suscribirse al canal Bye bye